Bueno, nosotros somos Ferrum Australis, Grupo de Recreación Histótica Romano Celta. Recreamos la época del siglo I después de Cristo. A lo que nosotros nos dedicamos es tratar de recrear lo que en aquella época era la cultura y el combate. Eso lo hacemos a través de entrenamiento físico, entrenamiento de combate, esgrima histórica. Reuniones. Reuniones, sí. Tratamos también de recrear la manera en que cada cultura y cada sociedad hacía sus decisiones en esa época. Bueno, y la cultura junto con los trajes, las armaduras, la comida. Las artesanías también. Nosotros tenemos bastantes artesanos en el grupo. Allá se pueden observar, por ejemplo, trabajos de talabartería y cuero que hacen nuestros artesanos. Tenemos también personas que trabajan en el metal, herreros. Tenemos las chicas que nos ayudan acá con las telas, los trajes, los vestidos, la ropa, etc. Y también combates. Sí. Son bastante buenas también. Lo que tratamos de hacer es de cuidar un poco la estética del grupo. Investigamos bastante. Somos rigurosos con la vestimenta y con la forma de utilizar las cosas. Los chicos, por ejemplo, las espadas que ocupan los romanos, las ocupan de la forma que la ocupan los romanos. ¿Qué nos motivó a ustedes a empezar con esta actividad? Básicamente el deporte. Como primera instancia fue el deporte. Y luego nos empezó a gustar la historia. Empezamos a conocerla y nos dimos cuenta que valía la pena estudiarla. Entonces nos fuimos poniendo con el tiempo más riguroso. Fuimos mejorando el grupo y hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es un grupo bastante completo que no solamente abarca el combate, sino que abarca también todo lo que es la cultura. Dentro de la cultura está la misma esgrima, que es lo que nos gusta mucho también.